Hola seguidores de Ciudad Aldea desde Plaza San Martín en Buenos Aires, Argentina, vamos a comentarles a ustedes 5 datos curiosos de la TERCA que quedan nada más 4 días para el gran momento. Recuerden que esta carrera ciclística de montaña se celebra el próximo 10 de abril en el Cantón El Carmen, La Puerta de Ola de Manay. Y vamos a empezar con el primer dato curioso y es que esta competencia ciclística se desarrolla en plena temporada invernal. La TERCA es una de las primeras competencias de ciclismo de montaña que aprovecha la temporada invernal para regalarles una verdadera aventura a todos los ciclistas que se dan cita a este gran evento. El Carmen acogerá este domingo 10 de abril cerca de 850 ciclistas que desarrollarán esta gran competencia. La competencia se divide en dos distancias, contará con 15 categorías aparte de la general, desde élites hasta prejuveniles. El Cantón El Carmen se prepara para vivir una fiesta verdaderamente este domingo y ustedes y yo seremos parte de ese proceso. No se olviden seguir esta competencia a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram y vivir una verdadera fiesta este domingo 10 de abril en la TERCA. Los esperamos.